y bueno gente linda dos por acá y hoy vamos a estar hablando de protea por favor recientemente tuvo su versión prana así que les quiero llevar la build que he cocinado para ella en estos días por lo que si están interesados o interesadas entonces quédense conmigo este ratito que ya empezamos y bueno no le vamos a dar mucha vuelta a esta tortilla y vamos derechito a la build porque hay varias cosas que quiero analizar arrancando por el hecho de que bueno no se lleva muchas formas esta build apenas se llevó dos formas y honestamente si quieren dedicar una build en esta dirección no van a tener que invertir muchos recursos considerando por supuesto que protea prime es relativamente nueva y por tanto la inversión de formas se reduce sustancialmente en esa línea arrancamos con poder ascendente derivación poderosa mensaje de augurio guardia ondulente erosión temporal continuidad prime redirección prime estirar equilibrio y flujo prank con moda aumentada y eficiencia de moda como nuestros arcanos acá por supuesto hay dos mods que resaltan muchísimo y es el uso por ejemplo de guardia ondulante por una parte y por la otra de erosión temporal uno de los nuevos aumentos que recibió protea recientemente se la aumentó a su cuarta habilidad ancla temporal pero bueno arrancamos con el uso de guardia ondulante porque esta es una build y esta es una warframe que en términos de defensa honestamente no es lo que llamamos una tanque convencional y por tanto me he decantado por una build que ciertamente se aproxima el tema de la defensa de manera completamente activa no yo realmente hace mucho mucho tiempo de hecho no recuerdo la última vez que yo les mostró ustedes una build que use guardia ondulante así que me parece una oportunidad perfecta para demostrarles cuántos métodos de prevención de daño directo tiene protea y cuán activa puede ser su defensa porque ciertamente esta no es una warframe que en el contenido normal del juego defienda de manera o se defienda más bien de manera pasiva y ahí que bueno he optado por guardia ondulante aunque bueno en el directo evidentemente donde yo empecé a construir esta build estaba usando adaptación pero finalmente me decanté por guardia ondulante como modo permanente precisamente para abrazar por completo ese concepto de defensa activa como pueden apreciar también el énfasis acá es en duración y la duración porque por dos factores el primero por supuesto es porque extiende la duración de las habilidades de protea no es bastante lógico extiende la duración del ancla temporal extiende la duración del dispensario por tanto muy positivo todo eso no y lo mismo pasa con la artiguería incendiaria no mientras más tiempo esté la artiguería incendiaria activa por supuesto que más enemigos va a golpear no obstante además de eso en cierto sentido protea las habilidades de protea bueno la principal habilidad de daño de protea que es artillería incendiaria a cada escala su daño y su capacidad de destripar armaduras también con duración porque estamos usando erosión temporal que es el aumento de ancla temporal que permite que mientras que el ancla temporal está activada cada golpe ya sea del amarico de granadas o de artillería incendiaria elimine el 10% de armadura de los enemigos y este porcentaje escala con fuerza de poder pero como arranca tan bajito en un 10% realmente añadirle mucha fuerza de poder es tarea de tontos honestamente porque no vamos a añadirle mucho más a la capacidad de destripar la madura sin contar de que si le añadimos duración entonces extendemos la ventana donde esta erosión temporal puede operar que es la ventana de activación de ancla temporal y encima de eso también extendemos la duración de artillería incendiaria que además escala su daño en un 100% con cada ataque o sea que mientras más dure más ataca más grande es el multiplicador y más daño hace lo cual hace valga la redundancia que la duración de poder en esta warframe también haga que escale su daño lo cual es muy muy interesante de ahí que me ven usando algo como eficiencia de moda a pesar de que esta es una warframe que repito previene daño de manera activa haga a base de literalmente shield gating pero bueno usamos redirección para incrementar los escudos guardia ondulante y por supuesto la el botón de pánico que también puede ser erosión pero perdón ancla temporal son temporales del aumento ancla temporal porque está temporal si protege derrotada durante la duración de ancla temporal evidentemente el efecto de rebobinado se activa y la warframe regresa al vamos a decir al principio y se acaba el temporizador de ancla temporal por tanto esos son tres métodos que vamos a usar acá para ciertamente prevenir daño además de por supuesto otros métodos en bueno acompañantes que veremos en un momentito no obstante el objetivo está bien de sencillo no vamos a descuidar mucho el rango porque realmente a mí me gusta que la artillería incendiaria pegue bastante lejos además de que le he cambiado la primera habilidad de protea y le he puesto condenar porque si bien la primera habilidad protea tiene un uso doble ofensivo y defensivo el tema con condenar es que regenera los escudos mucho más rápido además de que genera también sobre escudos al tiempo de que controla los enemigos algo que protea no tiene mucho honestamente porque protea no tiene mucho en términos de control y hay veces que es preferible sacarte un grupo de enemigos del medio antes de empezar a establecer tu combo que evidentemente requiere usar el ancla temporal requiere usar artillería incendiaria y eso puede tomar su tiempito entonces a veces es mejor abrirlos con una habilidad de control y ya luego establecer nuestro combo por eso le he cambiado la primera habilidad por condenar que es muy útil sin contar de que bueno el rango de condenar en este caso es de casi 30 metros y evidentemente eso se ve mejorado gracias a como bueno hemos usado rango de poder el resto de los mods son bastante estándares en esta build mensaje de augurio si quieren invertir otra forma pueden ponerle constitución que es un mod que evidentemente también incrementa la duración aunque en este caso no destina energía de las habilidades a los escudos cosa que si hace mensaje de augurio por eso me gusta más además de que es un poco más barato y al final sólo le ganamos un 8 por ciento de duración de habilidad no es que le ganamos no es que le ganemos perdón mucho continuidad prime redirección prime por el tema del shield gating flujo prime porque bueno tenemos dispensario y dispensario nos permite regenerar mucha energía y tener reservas lo suficientemente grandes para acumular toda esa energía nos da un poco más de movilidad y no nos ancla eternamente a donde quiera o donde sea que hayamos colocado ese dispensario igualmente el uso de equilibrio se deriva del hecho de que bueno al final del día tenemos un dispensario que genera orbes de salud y orbes de energía por esos orbes de salud están potenciados y por tanto la cantidad de energía que podemos obtener en muy poco tiempo gracias a equilibrio superior a sin él por tanto y demás incluso con dispensario equilibrio es un mod que me gusta mucho usar en protea precisamente porque no sólo permite regenerar energía de bueno a partir de dos veces a luz sino que hace que la regeneración de energía específica de protea sea excelente porque honestamente lo es y muy rápido además de que repito no nos ancla evidentemente o permanentemente a el lugar donde hayamos depositado el dispensario no igualmente en modo aumentada es un mod estándar incrementar la fuerza de poder junto con derivación poderosa y poder ascendente es una build bastante estándar en ese sentido fuera del uso de guardia ondulante y erosión temporal ahora bien además de eso tenemos los fragmentos de arconte en este caso yo considero como esta es una build especial especializada especializada no especializada en duración de poder acá le he puesto mi fragmento ámbar de arconte tan forjado habitual para incrementar la velocidad de lanzamiento esto se debe a la animación del ancla temporal que a veces puede tomar un poquitito este pequeño fragmento de arconte ayuda mucho a no sentir esos efectos tan negativos no pero el énfasis fundamental en términos de fragmentos de arconte acá es en fragmentos carmesí de arconte no estos fragmentos que específicamente nos van a incrementar nuestra duración de habilidad si tenemos los tan forjados los incrementan en un 15 por ciento y si tenemos los normales en un 10 por ciento como tengo 2 y 2 acá tengo un incremento total de la duración de poder de esta protea de bueno que tenemos un 20 y un 30 por ciento eso es un 50 por ciento extra de duración de poder lo cual me permite no tener que tocar mucho la eficiencia porque dentro de la build y como se percatan acá tenemos dos mods destinados a la economía de energía y tenemos igualmente dos mods destinados a la defensa lo cual nos dejan cuatro mods para básicamente expresar nuestra build y como estamos usando erosión temporal para hacer que el daño de la encendiar y escale incluso niveles altos evidentemente eso da muy poco espacio en la build para movernos en términos de mods por tanto especializarla en duración puede resultar un poquito difícil hacerlo directamente con bots y ahí que haya optado por hacerlo más aún con los fragmentos de arconte igualmente les mencionaba el hecho de que el shield gating guardia ondulante y el ancla temporal no son las únicas medidas defensivas que tiene esta protea y a los efectos voy a aprovechar para llevarles bueno el burn prime que es básicamente un sentinela que permite establecer muchas de las energías que actualmente gusta mucho en la comunidad en un solo sentinela por ponerlo de una forma la combinación del burn prime con el bullclaw que es el arma emblemática del diriga permite crear esas energías que a tantos jugadores les gusta que son sinergias universales por supuesto que la razón por la cual queremos llevar acá el burn prime es por negar su precepto o uno de sus preceptos exclusivos que bueno evita efectos de estados sobre el war frame una vez cada cinco segundos y el tema por lo que queremos eso es porque aparte de guardia ondulante no tenemos mucho más para evitar estados y guardia ondulante tiene un tiempo de enfriamiento pero acá tenemos el vamos a decir el el cuarteto habitual de mods no vínculo tenaz que permite generar más críticos siempre y cuando tengamos una oportunidad crítica en el arma a nuestro compañero superior al 50 por ciento que en este caso está en 100 por ciento porque es el bullclaw también tenemos vínculo reforzado como es el burn prime uno de los sentinelas con mayor cantidad de escudos en todo el juego nos permite alcanzar esos 1200 de escudos sobre escudos e igualmente incrementa la cadencia de fuego lo cual por supuesto que es un incremento al dps por supuesto vínculo múltiple matar tres o más enemigos con efectos de estado único reducen los tiempos de reutilización de las habilidades del compañero en tres segundos lo cual vamos a emparejar con guardián para regenerar constantemente nuestros escudos o añadir un método extra de regeneración de escudo y vínculo duplex que es el que genera clones que permite distraer a los enemigos que también son un método de defensa bastante efectivo porque esos clones atacan incluso sin tener un precepto de ataque dentro de este sentinela porque como pueden apreciar aparte de esos mods que les mencioné tenemos bueno negar tenemos sacrificio instinto animal prime redirección calculada que es para llegar a los 2100 de escudos sin necesidad de aprender de warframes igualmente tenemos aspiradora que es bueno un mod obligatorio en bueno todos los sentinelas y evidentemente fuera de eso no tenemos un mod de ataque y por tanto el uso de vínculo duplex puede parecer raro pero los clones de los sentinelas atacan a los enemigos y eso hace que distraigan la atención de estos y por tanto y demás también nos sirven como una mecánica defensiva extra por supuesto el tema del bucle que simplemente añadir la probabilidad crítica y con esa probabilidad crítica añadida por supuesto que cumpliremos los requisitos de vínculo tenaz al final es lo que lo que tenemos que tener pero bueno esta es una build bastante sencilla que sin embargo requiere mucha atención porque es una build repito de defensa activa donde activamente vamos a usar la warframe para defendernos y vamos a usar todas nuestras capacidades para defendernos pero como ya verán en la demostración a continuación es extremadamente efectiva así que vamos con esa prueba de campo y bueno para demostrar el uso de esta protea en el campo les he traído a una misión de alquimia dentro de una fisura omnia e inmediatamente vamos a activar nuestro dispensario porque evidentemente esta es una warframe que requiere defensas muy activas requiere que prestemos atención al juego porque si no prestamos atención al juego con esta build literal nos van a pasar por encima esta no es una build de tanqueo pasivo ni mucho menos así que de inmediato vamos al objetivo primero que vamos a hacer luego de haber regenerado un poco nuestra energía es incrementar esos escudos y sobre escudos unos cuantos enemigos ya que llegamos acá al nodo lo primero que vamos a hacer es activar nuestra anca temporal y establecer nuestra área de dominio que como pueden apreciar es capaz estas artillerías incendiarias son capaces de eliminar armadura muy rápido no es una cuestión ya de la cantidad de armadura que eliminemos por golpe sino ciertamente de la cantidad de golpes gracias al hecho de que hemos escalado muy bien duración de poder por supuesto cada vez que retornamos a nuestra ventana de ancla temporal eso hace que retrocedamos y somos invulnerables o completamente invencibles en esa ventana donde estamos retrocediendo el tiempo y por tanto es muy importante aprovechar esas ventanas no solamente para hacer muchísimo daño sino además de eso para protegernos también de daño potencial como pueden apreciar durante todo ese tiempo por supuesto se nos regresan los recursos que habíamos empleado y además de eso somos capaces de bueno literal ser inmunes al daño vamos a darle un poco al costo de la alquimia y es fácilmente discernible el hecho de que bueno con establecer un buen perímetro con artillerías incendiarias y la cantidad de daño que tenemos a nuestra disposición eso nos permite mantener a raya a muchísimos muchísimos enemigos honestamente el daño de esta warframe está más que garantizado gracias no solamente a la artillería incendiaria por sí sola sino también a su aumento y el rango que le hemos dado lo cual nos permite reitero crear esta especie de perímetro por ponerlo de una forma y así poder aislar a varios de los enemigos más peligrosos con los cuales tendremos que contender durante esta misión y por tanto enfocándonos en eso cada vez que activamos el ancha temporal simplemente vamos a hacer esto vamos a hacer esto y activamos nuestras artillerías incendiarias y así mantenemos a raya a todo el mapa y nos permite completar una misión es bastante densa en enemigos de manera relativamente fácil y nada esta es protea una warframe sencillamente fenomenal que requiere ustedes me ven a cada rato utilizando la capacidad de bueno la invulnerabilidad literal de guardia ondulante precisamente porque bueno para llegar un momento en el que nos vamos a ver amenazados por múltiples enemigos y en cuanto perdamos la sobre guardia la idea es esa no en cuanto perdamos perdón la sobre guardia no escudos o sobre escudos estemos durante la el temporizador de shield gating la idea es esa utilizar tanto condenar como guardia ondulante para evitar el daño de los enemigos y crear nuestra vamos a decir ventana defensiva por ponerlo de una forma ahora nos ha salido un necrameca vamos a deshacernos de él en un momento y como pueden ver se activó la ventana de seguridad porque mi salud de hecho bajo a cero entonces ahora déjenme reactivar todas las habilidades y como por supuesto estamos girando en torno a nuestro dispensario evidentemente una vez nos levantamos tenemos todos nuestros recursos a nuestra disposición para bueno evitar que ese daño sea mayor de lo que normalmente sería una vez más activa nuestra ventana de seguridad evidentemente utilizamos guardia ondulante para hacernos invulnerables y así seguimos tanqueando una de las cosas que tiene esta protea de interesante es que este estilo de juego que en ese sentido se parece un poco a reverent es el mismo que vamos a utilizar ya sea a nivel 1 o a nivel 9999 este estilo de juego de esta warframe es invariable no cambia es el mismo independientemente del nivel porque dependemos de los mismos factores para sobrevivir a altísimos niveles de los que dependemos ahorita en niveles más bajos ese es un aspecto bien bien interesante de esta warframe vamos a ver si terminamos de deshacernos de este necrameca tan pesadito que nos ha tocado por supuesto que por ahí viene nuestro querido nuestro queridísimo acólito cuya existencia es bastante corta porque bueno es la capacidad de destripar armaduras de protea combinada con una tonelada de daño derivada de la altidaria incendiaria pero esta es protea ciertamente no es lo que llamaríamos una warframe convencional sobre todo esta build que se aproxima a su defensa de formas bien poco ortodoxas vamos a ponerlo de esa forma comparado con lo que normalmente vemos en el contenido normal del juego lo que pasa es que la gran ventaja que tiene el usar a protea en ese sentido es que su funcionamiento es exactamente el mismo ya sea a nivel 1 como a nivel 1999 esto es el mismo gameplay que van a estar haciendo no importa el nivel claro por supuesto que a niveles bajos el daño de los enemigos es insignificante es una expresión es una manera de hablar pero lo que quiero que se lleven es precisamente eso que esta protea se juega muy parecido en el camino de acero como lo jugarían en el level cap por ponerles un ejemplo y ciertamente una warframe muy competente que tiene capacidades tanto de daño como de apoyo que le convierten en una opción muy sólida en cualquier equipo y que normalmente se ve como una warframe que no es muy viable en solitario precisamente porque sus defensas no son las mejores sin embargo es posible por supuesto por un poco de atención aplicar un modelo de tanqueo que ciertamente sea viable en todas las estructuras de contenido del juego y permitan hacernos todo tipo de misiones en solitario y en ese sentido protea ciertamente tiene una ventaja importante gracias a repito su dispensario su ancla temporal acá en este caso que hemos aprovechado el uso de condenar para generar escudos mucho más rápidos y la potencia que también viene asociada a su artillería incendiar así que nada espero que este video les ayude a ver a una warframe que normalmente no es considerada como de las más populares en solitario pero que a mi criterio sea excelente honestamente porque tiene de todo o casi todo así que espero que de esta forma puedan ver a protea en una luz un poquitito más atractiva y nada muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el video pueden encontrarme interesante porfa consideren darle me gusta también consideren checar las opciones para miembros y patrones que ayudan a mantener vivo el canal y suscribanse si aún no lo han hecho que bueno donde quiera que estén pasen un excelente día y se me cuidan porque nos estaremos viendo a la próxima si no me matan en esta chao chao chao